Con todo cariño le dedico este balse a mi querida madrecita Loco por un amor me aleje de tu lado Madrecita querida cuanto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron por darme mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Y que tu honderida te pueda calmar Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión